Bueno, no nos vamos nada, seguimos porque el público lo pidió. Tenemos a nuestro amigo, justamente Francisco Guevara, el nuevo secretario de Ambiente de la Provincia. Francisco, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, primera felicitación. Bueno, muchas gracias. La verdad que gracias a José por la invitación, a vos toda la producción y contento de estar hoy acá. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, en un día que es bastante largo, mucho trabajo, muchas emociones me imagino en el momento de la asunción, más allá del nombramiento que fue hace unos días atrás, hoy la asunción la jura y ya comenzar a trabajar en esta nueva etapa, ¿no? Sí, tal cual. La verdad que hace horas que hemos asumido la responsabilidad de la Secretaría de Estado de Ambiente en la provincia. Agradecerle al gobernador también por esa confianza depositada nuevamente en mi persona para llevar adelante una cartera que es interesante, una cartera que es muy importante en la agenda de la sociedad, en el ambiente, en la sociedad se ha convertido en tema preponderante. Entonces, creo que los desafíos son muchos, una cartera también muy ordenada, una cartera que ha cumplido muchos objetivos durante los 17 años que estuvo Raúl Tello y bueno, pero hay que plantearse nuevas metas y nuevos desafíos. Sí, bueno, nuevas metas, nuevos desafíos vos, Francisco, siendo muy joven, ya tienes una amplia experiencia en diferentes rubros dentro de la política, dirección de la juventud, en turismo, diputado y ahora en esta nueva etapa que es diferente, pero bueno, en lo cual también se viene trabajando, ¿no? Sí, en la administración pública hemos trabajado, la verdad que a cargos de diferentes instituciones, por ahí bueno, la diputada nacional y esta es la más visible, pero bueno, en cuanto a la experiencia en trabajo en equipo, en muchas ganas, el compromiso, la transparencia también, son cosas que de mi persona creo que han llevado a que el gobernador deposite su confianza en plantearnos también nuevos desafíos como por ejemplo incorporar al ambiente la matriz productiva a la provincia, entendiendo que el ambiente es generadora de trabajo, el ambiente se puede generar riqueza, que trabajando con el ambiente se puede, en esta diversificación económica que tiene la provincia, digo, en la agricultura, la minería como eje central, desarrollo, turismo, los eventos deportivos, ¿por qué no empezar a trabajar y a pensar que el ambiente también puede ser parte de esa diversificación económica de la provincia? Claro, porque bueno, trabajar evidentemente con los que son materiales reciclables para poder, no sé, en algún momento también se hablan de ladrillos, por ejemplo, y esta fábrica que se va a colocar acá en San Juan, entonces, tener otra posibilidad de trabajo y también de desarrollo económico. Sí, y cuidando el ambiente, así que creo que, y era un poco lo de la economía circular también hay que potenciarlo en San Juan, la educación ambiental es una de las cosas claves que vamos a tener en la gestión, articular mucho con el Ministerio de Educación, pero sí este desafío, como dije recién, de que el ambiente se puede generar trabajo, no solamente con el tratamiento de los residuos, que ya en San Juan hay una política de Estado y que hay empleo también gracias a eso, sino también apostando a las ecoinversiones o inversiones verdes, que a veces van desde emprendimientos muy pequeños, pymes y también desarrollo de empresas un poco más grandes, ¿no? Por ejemplo, otra vez, conversaba con unos jóvenes que trabajan en desarrollo de aplicaciones y que habían trabajado por otras provincias también, creo que el desafío pasa por reducir también el uso de papel y ahí la digitalización y lo que realicemos también con la Secretaría de Ciencia y Técnica, como socio estratégico nuestro, puede aportar también a esa tecnificación de muchas cosas que se necesitan ahora, por lo menos, disminuir y reducir. En esto de reutilizar, reciclar y reducir, creo que la ciencia y la tecnología, fortalecida con la educación como eje transversal y generando nosotros, como en PITAR, por ejemplo, que es el Parque Industrial de Tecnologías Ambientales, podemos generar un combo más que importante para que se desarrollen emprendimientos y proyectos que generen empleo. Bien, bien, y en esto hay muchos justamente ecoproductores o inversiones privadas que necesitan quizás este apoyo para poder lograr justamente su emprendimiento. Sí, hay muchos ecoemprendedores que ya estamos con algunos en contacto, creo que se puede trabajar en alguna línea, vamos a estudiar bien, alguna línea, no sé si de financiamiento, pero sí de acompañamiento, para que todos esos emprendimientos y todos esos proyectos, como dije recién, algunos que están en desarrollo o que se pueden desarrollar, otros un poco más grandes y otros aún más grandes, a tener la presencia de la Secretaría de Ambiente, no solamente como organismo, no de contralor, pero sí un poco como ente ordenador de esa cuestión en la provincia, sino que también promotor, potenciar exactamente a esos emprendimientos. Así que en estas primeras horas hemos tenido, bueno, he tenido algunas reuniones con el equipo de trabajo, voy a pedir también algunos informes en el Observatorio Ambiental, creo que eso es clave para tener parámetros también, observando con algunos funcionarios y gente que ha estado trabajando en el Acuerdo San Juan también, hay muchos desafíos en el Acuerdo San Juan que me los van a dar la semana que viene también, a ver si empezamos también a cumplir con esos objetivos, que se pusieron de acuerdo en una mesa, y dibujo la palabra empeñada de trabajarla y bueno, hay que cumplirlos entonces. Exactamente, o sea, esta etapa es de adaptarse, seguramente va a llevar un tiempo, pero veo que tenés muchas ganas de empezar a implementar algunas cosas que querés justamente desarrollar. Sí, porque tenemos que generar esas políticas o esos desafíos que el gobernador nos propuso, la adaptación es parte de un proceso natural, recién llevó algunas horas asumido, pero bueno, eso tiene que ser rápido, porque la sociedad no puede tampoco estar esperando mucho tiempo y nosotros también tenemos muchas ganas de marcar una impronta, una impronta de gestión, entonces planificada, tampoco dando cosas al aire y porque nosotros somos servidores públicos y funcionarios públicos y administramos la cosa pública, pero de forma planificada y estratégica creo que podemos rápidamente ya empezar a generar acciones que vayan marcando un poco el desafío que el gobernador nos ha planteado en ambiente en su gabinete. Bien, en San Juan, pensar 10 años atrás, si se quiere, en lo que tiene que ver con el desarrollo ambiental, con lo que son el reciclaje, parecía muy difícil, o se hacía pero muy a cuenta gotas. Hoy es un panorama totalmente diferente con lo que es, por ejemplo, Anchipurá, como el gigante, obviamente, de reciclaje en San Juan, ¿no? Mira, y esto creo que es parte también de las generaciones nuevas y de una sociedad que ha interpretado y la preocupación también por el cambio climático y el mundo y el ecosistema que vamos a dejar a las futuras generaciones. Entonces, entendiendo de que lo que yo hago afecta al otro, hay que cuidar lo que decía el Papa Francisco de la Casa Común, y me parece que ahí va a estar el desafío también con la educación de ingresar a la casa, de que los primeros cambios se tienen que llevar adelante por nosotros mismos, por esto de reducir, reciclar, reutilizar, no en una empresa, no en un emprendimiento, sino también dentro de la casa, la separación en origen de los residuos también. Sí, eso cuesta mucho por ahí. Y bueno, hay que trabajar con la educación ambiental para que, por ahí desde los más pequeños, en nivel inicial, primaria y secundaria con los jóvenes, sean nuestros aliados estratégicos para que dentro de la casa, tal vez a otra generación, con otras costumbres, con otras tradiciones, empecemos a tomar nuevos hábitos. Entendiendo que esto de que hablaba el Papa Francisco de la Casa Común es que tenemos que cuidar nuestro ecosistema, nuestro mundo, nuestro ambiente, para que nos podamos seguir desarrollando y tener así un San Juan sustentable y un San Juan sostenible, acompañando la actividad privada, pero también con capacitación y formación hacia la actividad privada, de que pueden existir nuevos métodos de utilización de materias primas, nuevos métodos también en ese agregado de valor que hacen en las cadenas de producción, y que se pueden utilizar productos que ya tienen un cuidado del ambiente. Bien. Recién nombraste así al pasar Parque Industrial Ecológico, ¿puede ser? Sí, es lo que estamos trabajando en el PITAR, que es el Parque Industrial de Tecnologías Ambientales. Dentro de poco hay una empresa que va a inaugurar también, creo que es una de las primeras empresas, me van a pasar los informes ahora. Sí. Hay muchos proyectos a desarrollar en el PITAR. Este parque industrial, que a diferencia de los otros que conocemos en la provincia de San Juan, solamente se desarrollan proyectos que tienen como eje su actividad económica, el cuidado del ambiente y el desarrollo sustentable. Entonces, hay una empresa que trabaja con la reutilización de los aceites. Tengo entendido que en un tiempito más van a inaugurar y vamos a ser uno de los primeros que vamos a estar inaugurando. Y un poco también mostrando que en San Juan, como dije recién, el ambiente se suma y se puede sumar a la matriz productiva de la provincia. Tengo muy buena relación con la Unión Industrial de la provincia de San Juan y eso creo que va a colaborar para que ellos sean también los promotores y dentro de estos aliados estratégicos que vamos a tener, que inviten y sumen nuevos proyectos, muchos jóvenes también, a ese PITAR. Veremos la forma nosotros de generar las oportunidades, con plazos también, digo, y con todo el proyecto en sí, de los terrenos y la urbanización de los terrenos para que se puedan instalar. Es un proceso que lleva su tiempo, pero ya empezar a, como te dije recién, a pensar de que San Juan puede generar trabajo a partir del ambiente, del cuidado del ambiente. Bien, bueno Francisco, te agradecemos, entonces, por haber venido, por haber visitado. Nosotros, obviamente, en un día caótico, si se quiere, entre comillas, pero que es importante tener en cuenta los nuevos proyectos, a dónde se está apuntando en San Juan, es lo que el público quiere conocer. Bueno, la verdad que es un honor, nuevamente, este apoyo del gobernador como secretario de Ambiente de la provincia. Trabajaremos seguramente mucho con diferentes instituciones de San Juan, con centros de jubilados, reuniones vecinales, con las escuelas, con las empresas. Pondré lo mejor de mí y mi equipo de trabajo para que cumplamos esos objetivos que nos propuso el gobernador. Y a partir de allí, que en San Juan, el ambiente, como ha sido, es y tiene que ser, materia y eje de desarrollo de toda actividad y de los sanjuaninos en sí. Así cuidamos lo que es la casa común, como dice el Papa. Exacto. Francisco, muchas gracias por venir. Que tengas muy buenas noches. Bueno, gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Bien, pasada entonces Francisco Guevara por Dinámica Informativa. Nosotros...